Ahora vamos en entrevista con el candidato a la alcaldía, Gustavo Vélez Román. Candidato, buenos días, ¿cómo está? Y cuéntenos, ¿cómo se siente? ¿Cómo ha sido el trabajo a cinco días de las elecciones? Pues se ha venido haciendo una labor de mucho juicio, hay unas personas que están encargadas cada una de un tema particular y todo está listo, todo está preparado para llegar a este 25 de octubre y tener las cosas organizadas, la logística, el transporte, la alimentación, el trabajo con los testigos, los grupos de trabajo que se han venido realizando y el trabajo con la comunidad en general que ha sido un trabajo maravilloso durante estos últimos cinco meses. Candidato, ¿usted se siente nervioso de lo que pueda pasar o en esta última semana previa a las elecciones del 25 de octubre? Estoy muy tranquilo, lo primero es que nosotros estamos haciendo esta labor porque Dios quiere que sea así. Nosotros que somos personas de fe creemos que las cosas salen es porque Dios determina en su sabiduría que sean de esa manera y nosotros hemos hecho el trabajo que nos corresponde, hemos ido de nuestras comunidades, hemos podido tener el apoyo de la inmensa mayoría de la dirigencia tulueña, de la dirigencia centro-vallecaucana y estamos muy tranquilos realmente para enfrentar esta última semana y para llegar al día de las elecciones, no tenemos ningún temor. Candidato, todas las estrategias se han implementado, caseos, conversatorios diferentes para tener este acercamiento con la comunidad. ¿Cómo percibe usted la respuesta de los tulueños? Yo he sentido una muy buena reacción de los tulueños, desde el primer caseo incluso, desde la primera salida que nosotros hicimos en el barrio Las Nieves hasta la última salida que hicimos terminando en el barrio La Esperanza, la receptibilidad, la gente fue muy bonita, la gente siempre nos recibió muy bien. En la inmensa mayoría, en el 99% de los casos, la gente siempre fue muy respetuosa, fue muy considerada. Tuvimos muchísimas manifestaciones de apoyo por parte de la ciudadanía en general y encontramos que había una gran esperanza, que la gente tiene hoy una gran esperanza de que podamos hacer un buen gobierno y de que saquemos este municipio adelante, que sigamos trabajando en pro de lo que sea de beneficio para nosotros los tulueños y que podamos entonces el día de mañana tener una ciudad que nos brinde oportunidades, que nos brinde buenas condiciones de vida y que nos permita seguir viviendo felices en nuestra tierra, en Tuluá, como siempre lo ha sido. Estamos con Gustavo Vélez Román, él es candidato a la alcaldía municipal por el partido MAIS. Candidato, ¿usted por qué insiste hasta el final en que su campaña es la del cambio? Porque es que nosotros identificamos de la ciudadanía tulueña esa expresión. Incluso ni siquiera fue una frase o una palabra que saliera de nuestra estructura de campaña. Nosotros hablamos de cambio porque la gente comenzó a manifestar que Tuluá necesitaba un cambio, que los tulueños necesitábamos un cambio y entonces nosotros recogimos ese sentimiento del pueblo tulueño. Hoy la inmensa mayoría de las personas y a mí me sorprende mucho porque nos lo dicen las personas que viven en la ciudad y las personas que viven en el campo, los campesinos, y siempre me están hablando de lo mismo que Tuluá. Necesita un cambio, que queremos un cambio, que queremos hacer parte de ese cambio. Y nosotros hemos dicho entonces que ese cambio tiene que ser, por supuesto, un cambio político, un cambio en donde la decisión política de elegir esté en manos de nosotros los tulueños. Y tiene que ser un cambio administrativo, un cambio que nos lleve a tener cercanía con la comunidad, a gobernar de manera correcta, de manera justa, a hacer las cosas correctamente, a hacer un buen gobierno, que es lo que esperamos todos los tulueños. Y adicionalmente, un cambio que nos lleve a que como ciudadanos también pensemos en nuestra ciudad, seamos buenos ciudadanos, tengamos un cambio de conciencia, de mentalidad, pensando en lo que sea de beneficio directamente para nuestras comunidades. ¿Usted el primero de enero, Tuluá tendrá un nuevo amanecer? Sí, nosotros estamos trabajando para que incluso a partir del mes de noviembre comencemos a proyectar la ciudad, comencemos a trabajar en un plan de desarrollo que sea incluyente, un plan de desarrollo que tenga en cuenta todas las condiciones que nosotros vivimos como realidad tulueños, y que pueda entonces ese plan de desarrollo ser la guía de lo que debería ser el quehacer de nuestro municipio durante los próximos cuatro años. Nosotros tenemos una fe inmensa, sabemos que las cosas se pueden hacer, tenemos el conocimiento, tenemos la decisión, tenemos la experiencia para hacer las cosas bien y además tenemos la convicción, el sentido de pertenencia para hacer el mejor gobierno en nuestra historia. Nosotros queremos gobernar bien a Tuluá, nosotros queremos marcar historia para que la gente reconozca que también cuando hay una dirigencia política que toma la determinación de hacer las cosas bien, pues se pueden hacer las cosas bien. Candidato, muchas gracias por haber atendido esta entrevista en CNS Noticias 630M. Ahora envíele un saludo a todos los tulueños, invítelos a que lo apoyen este 25 de octubre. Nosotros invitamos a la ciudadanía tulueña, a la inmensa mayoría de la ciudadanía tulueña, que además lo han venido diciendo en el último mes, en el último mes y medio, que ya se ha tomado la decisión de acompañarnos, invitarlos a que este domingo entonces hagamos ese trabajo en las urnas, que salgamos a votar, que hagamos del 25 de octubre una verdadera fiesta democrática. Yo tengo una posición privilegiada en el tarjetón, estoy en todo el centro del tarjetón, por eso siempre hacemos referencia a que el cambio está en el corazón, marcando en el centro del tarjetón, haciendo referencia a nuestro sentimiento, haciendo referencia a nuestra ciudad, que es corazón del Valle del Cauca, y haciendo referencia a esa bendición que hemos tenido de estar en esa posición específica del tarjetón. Invitamos a la ciudadanía tulueña, a la gente tulueña, a la gente linda de nuestra tierra, a la gente trabajadora, honesta, que somos la inmensa mayoría de los tulueños, a que hagamos parte de ese cambio y que el 25 de octubre salgamos a ejercer ese derecho y a hacer ese acto de fe de elegir a nuestros gobernantes. Nuevamente gracias, candidato, por habernos atendido a esta entrevista para CNC Noticias 630M. Muchísimas gracias, General, y muchas gracias por la invitación. Es Gustavo Vélez Román, candidato a la alcaldía del municipio de Tuluá por el partido MAIS, quien atiende a esta entrevista y habla de sus propuestas y, por supuesto, del por qué debe ser electo este próximo 25 de octubre como el alcalde de los tulueños. CNC Noticias, 6 y 30 de la mañana, primera edición.